Música Atención las chicas que llegó el enano Andan con la anaconda tengan cuidado Pero toque cumbia para bailar Ritmo de fiesta para quitar Que la vagancia empiece a bailar Y todos a cantar Este ritmo se baila Levantando las manos El que no hace palmas Deja ver a anaconda del enano Este ritmo se baila Levantando las manos El que no hace palmas Deja ver a anaconda del enano Deja ver a anaconda del enano Levantando las manos Con la cuya del enano Música Deja ver a anaconda del enano 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 Este ritmo se baila Levantando las manos Deja ver a anaconda del enano Deja ver a anaconda del enano Deja ver a anaconda del enano